El primer chavo de la novia El primer chavo de la novia A manita arriba que es la última de esta ronda Átalo chino Manita arriba Lo quiero en 3, 2, 1 Tiempo Claro que te fundo si engancho el micrófono Porque no me gana nadie en el día de hoy Te llame OV este jodido maricón Porque en esta batalla solo recibes violación Que hablas de violaciones Se te llena la boca Eres tan gordo que es que la tienes repleta Que pasa que soy el V Tú tranquilo porque vengo aquí preparando Mi puta venganza secreta Mi puta venganza secreta Pero en esta liga yo si te estoy ya partiendo Y te lo digo ya maniga Te quito todas tus vidas Mi barriga esta repleta que casualidad También lo esta mi vitrina Tu vitrina pero no tu billetera Mira lo que pasa solo viendo que pareces un parrelas No se que te pasa si es que te dan espasmos Pero tranquilo que luego ya te haremos caso No pero que me estas diciendo deficiente Si te voy a partir porque solo eres enclenque Claro que tengo el estilo mas potente No fardes de dinero si vives en un puente Pero que hablas tu de puentes Que hablas de mierdas Que hablas de delincuentes Anda no quiero ni seguir con este tema Porque ya solo con mirarte Es que me das pena Si que me das pena yo soy bueno Estilo que viene y que te parte en este ruedo Me ganaras el día en este juego El día que hagas el puto graffiti En mirar el bueno Joder ahí me lo has clavado Me cago en Dios Toma la vaselina No me vengas al menos Invítame a cenar Lo que pasa que te voy a poner a currar en esa esquina Pero entonces que casualidad Que vi un estado que me parece agradable No voy a soltar ya la tifica De que estaba ya tu madre Pero me hizo bastante alardes Alardes de que hace buen precio Pero esa es tu vieja lo siento No tengo desprecio joder Casi se me traba Lo que pasa es que no quiero meter el doble tempo Por eso vengo siempre me reviento Pero al menos lo intento Que ha sido patético Yo si que tengo el mérito El léxico en mi ejército No pueden hacer nada las silábicas Porque yo estoy ya partiendo el panorama Y te lo digo pana Última El panorama lo que partes es tu chocha Lo que pasa es que te metes ya demasiada coca Ahí va, no Si es que estás gordo Lo que te metes son buenos donuts Pero así de gordos ¡Tiempo! ¡Épica, épica, épica! Lo quiero en tres, dos, uno Se lo lleva Zico Muchos ruidos para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!